Vamos a venir para que a joder todos, abrimos aquí, vamos a dar un poco de calor. Y entre los charcos, la última lluvia. Y a una esquina, no muy frecuentada. Toda color, sucia y agitada. Y a la canta, ahora en la sala, en la sala, en la sala. Y a una junta, y a la chanta, en la sala. T Understanding... Y a lasicias de la Guadalupe. Ya que has oído, ya, 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 ya. Y a una mano se rica, en la sala. A huir a pueblo, sufren las halvas. ¡Gabia! Mientras las veces pasa apresurada Y nadie sabe cómo pasa su vida Nadie se empada como su vida pasa Nadie se empada como su vida Y poco a poco, otros se apagan Por escuchar, a su voz, por mi nombre Contar historias, y viajar Por un momento, las palabras que se olvidan Y ahora es frágil, loco de las tardas Sólo por no, el soltero montado Pones subidas, no más ya son mi nada Y todavía están, no más ya subidas No me quedan, no más ya subidas No me quedan, no me quedan en la boca Pones subidas, no más ya subidas No me quedan en la boca No me quedan en la boca Arriba No me quedan en la boca Y ahora es frágil, loco de las tardas Y ahora es frágil, loco de las tardas Y ahora es frágil, loco de las tardas En su río, siempre en voz de amor En su noche, en su hora es parada Nadie está metiendo a ser su río Nadie está metiendo a ser su río Nadie está metiendo a ser su río En su repertocho Nadie está metiendo a ser su río Nadie está metiendo a ser su río Nadie está metiendo a ser su río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!